Lo primero que hacemos es entrar al navegador y escribir en la barra de direcciones flippity.net. Presionamos la tecla intro y aquí la tenemos. Nos vamos a Flippity Quiz Show. Es esta opción que hay aquí. Nos dice crea tu propio juego tipo concurso de televisión. En primer lugar vamos a hacer clic aquí en demo para ver cómo quedaría. Esto es lo que vamos a poder crear pero de forma completamente personalizada. Ya veréis, tenemos una tabla formada por filas y columnas. Cada una de las columnas son categorías de tus preguntas y veis que tenemos aquí cuatro equipos. Equipo 1, 2, 3 y 4 con puntuación 0 ahora mismo, claro, porque todavía no hemos empezado. Bueno, pues imagina que en clase distribuyes a tu alumnado en cuatro grupos. En realidad podrán ser más o menos grupos. Tú lo eliges y eso lo veremos ahora después. Pues imaginad que el primer grupo elige Capitales del Mundo 100 puntos. Pues hacemos clic y mirad por qué aparece esta pregunta. Bueno, está en inglés. Ahora después lo cambiaremos. ¿Qué capital abrió el primer metro en 1863? Bueno, pues damos un tiempo para que el primer equipo piense y conteste. Y si acierta puntos para el equipo, hacemos aquí clic y automáticamente se le suma la puntuación de esta pregunta. Y si no, hay rebote al resto de grupos. Haciendo otra vez clic aparece la respuesta a esta pregunta. Imaginad que el equipo 1 ha acertado. Pues ahora tiene 100 puntos. El equipo 2, por ejemplo, elige la categoría de Películas 300 puntos. Claro, ten en cuenta que cuantos más puntos valga una pregunta, evidentemente será más complicada, ¿no? Y esta es la pantalla que mostramos en clase a nuestro alumnado. Es decir, el tablero con todas las preguntas que no se ven, solo se ve su puntuación. Es una forma muy interesante de dinamizar nuestras clases y podemos utilizarlo tanto en clases presenciales como en clases virtuales. Venga, pues Grupo 2, Películas 300 puntos. ¿Qué película de Sandra Bullock fue llamada originalmente Coma Guy? Bueno, ¿la sabéis? Yo no. Ah, claro. Evidentemente. Mientras dormías. Bueno, así se tradujo en español. Tenía sentido, ¿no? Imaginad que no ha contestado correctamente el equipo 2, pero sí el equipo 3. ¿Qué sería? ¿Quién se llevaría los puntos? Mirad, porque estos marcadores van calculando los puntos automáticamente. Y así iríamos haciendo preguntas a nuestros grupos varias rondas hasta que completemos todas las preguntas o bien se acabe el tiempo de clase. Bien, pero ¿cómo podemos personalizar este tipo de tablero de preguntas para introducir nosotros los contenidos que queramos? Pueden ser contenidos curriculares, por ejemplo, de matemáticas, de inglés, educación física, religión, ciencias sociales, ciencias naturales... Pues vamos a ver cómo se hace. Vamos a la página anterior, localizamos de nuevo Flippity Quiz Show y en lugar de Demo, hacemos clic en Instructions. Bueno, pues aquí aparecen las instrucciones que tenemos que seguir. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo debes hacerlo. Venga, pues hacemos clic aquí en este enlace que aparece con un resaltado de color amarillo. Hacemos clic. Eso sí, debemos estar utilizando una cuenta de Google o iniciar sesión con una de ellas. Y hacemos clic aquí en Hacer una copia. Este proceso puede demorarse unos segundos. Y aquí lo tenemos. Mirad, porque estamos en Hojas de Cálculo. Sí, estamos en Hojas de Cálculo de Google o Google Sheets. Y lo único que debemos hacer ahora es modificar las preguntas y las respuestas. Es muy fácil de interpretar. Esto es la categoría 1, la categoría 2, la 3, la 4. ¿Veis? A continuación tenemos en las filas, tenemos, mira, aquí pone 100Q y 100A. Esto viene del inglés la Question, la Pregunta, que vale 100 puntos, y la Respuesta, que vale 100 puntos. Es decir, aquí está Pregunta y Respuesta. Recuerda que esta precisamente era la que habíamos visto en el tablero. La capital que abrió el primer metro era Londres, en Inglaterra. Así que podemos cambiar tanto la Pregunta como la Respuesta, como también el nombre de las categorías. Imaginad que ponemos una categoría llamada Matemáticas, otra categoría llamada Literatura, otra Inglés. En realidad también podrías hacer un tablero solo de una asignatura. Y que cada una de las columnas sean temas o apartados distintos dentro de dicha asignatura. Por ejemplo, en Matemáticas, si hacemos un tablero de fracciones, las categorías podrían ser, por una parte, Suma de fracciones. Por otra parte, Resta de fracciones. Otra, Multiplicación de fracciones. División de fracciones, Comparación de fracciones y todo el tablero estaría formado por preguntas relacionadas con las fracciones. Pero en este caso vamos a hacer uno tipo trivial, de muchas áreas distintas. Venga, pues imaginad, Matemáticas, 100 puntos. Vamos a poner una pregunta que sea relativamente sencilla. Por ejemplo, resuelve esta operación combinada. 8 por 5 menos 12. ¿Vale? Ahí la tendríamos. La respuesta correcta sería 40 menos 12 igual a 28, ¿verdad? Si te está gustando esta herramienta, te animo a que te suscribas a mi boletín educativo. Es completamente gratuito y puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Entra en esta web que te dejo y deja tu correo para recibir noticias, novedades, promociones o recursos educativos interesantes. Bueno, pues así iría incrementando el nivel de dificultad de las preguntas. Ahora sería por 200 puntos. La pregunta podría ser relacionada con la anterior. Resolver esta operación. Vamos a complicarla un poco. 8 por 6 más 112. Venga, rápidamente de cabeza. ¿Cuánto es? Pues son 160. Y así sucesivamente con la pregunta de 300 puntos, de 400 y de 500. Y me centro en la segunda categoría. En este caso es de literatura. Por 100 puntos. Bueno, en realidad, quien escribió el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Pero lo reducimos así. Y así sucesivamente con todas las preguntas de cada categoría y con todas las categorías. Bueno, pues aquí toca escribir las preguntas de tu concurso. Intenta que estén bien graduadas. Es decir, que realmente cuando una pregunta valga más puntos es porque realmente es más difícil. Y esta herramienta puedes utilizarla una vez que tu alumnado ha aprendido una serie de contenidos. Servirá de recapitulación, de repaso, de consolidación o bien al principio de una unidad o proyecto para conocer de forma lúdica los conocimientos previos de tu alumnado. Bien, pues una vez tenemos todas las preguntas y respuestas, nos venimos aquí al menú Archivo. Hacemos clic, compartir y publicar en la web. Es esta opción a la que tenemos que hacer clic. Presionamos el botón verde, publicar. Y aquí arriba dice, seguro que quieres publicar esta selección. Aceptar. Bueno, ya está. En realidad podemos cerrar esta pestaña. Y ahora, atención, porque nos vamos a venir aquí abajo. Veis que hay dos hojas, ¿vale? Quiz Show, que es donde tenemos las preguntas y las respuestas. Y Get the link here. Obtén el enlace aquí. Pues lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre este enlace. Mirad, desde aquí directamente podemos copiarlo o bien abrirlo en una pestaña nueva desde aquí. Vamos a abrirlo. Veis, aquí tenemos las categorías, que son las asignaturas y las puntuaciones. Además, mirad porque tenemos para cuatro equipos, pero desde aquí podemos quitar equipos o bien aumentar el número de equipos. Veis, sin problema. Además, podemos modificar el nombre de los equipos simplemente haciendo doble clic encima de ellos. Por ejemplo, el equipo los monstruos, el equipo los aliens, incluso podemos poner emojis también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el primer equipo escoge Literatura 100, quien escribió El Quijote. E imaginar que contesta correctamente Miguel de Cervantes, puntos para el equipo. Equipo de los aliens, elige, por ejemplo, Geografía 100, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Imaginad que no contesta correctamente. Tenemos dos opciones. Directamente que haya rebote y que pase la pregunta al siguiente equipo. O bien que el equipo, si no contesta correctamente, pierda puntos, escuchad. Y los gane el equipo que acierte. Mirad que de esta forma las puntuaciones también pueden ser negativas. Y si queremos modificar las puntuaciones de forma manual, no hay ningún problema. Simplemente me coloco sobre la puntuación del equipo y la modifico. Imaginad en este caso, menos 200 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, así con todo el tablero. Aquí abajo del todo, tenemos la opción de mirad, ver la categoría final, que es la que aparece más hacia la derecha. Esta de aquí, la categoría final. Esta. Es la pregunta decisiva, ¿vale? Pues esa pregunta la tenemos desde aquí, desde este botón, ¿vale? En este caso, la pregunta, ¿vale? Y la respuesta. Esto no lo hemos cambiado. Y también tenemos aquí abajo, ¿veis? Mostrar las opciones para que las respuestas se coloquen aleatoriamente y para que se recargue. Mirad porque si recargamos, todas las puntuaciones se han borrado, se han reseteado. Sucede lo mismo. Imaginad que aquí Monstruos tiene 1000 puntos. Si recargamos, se pierde la puntuación. Pero además, también se pierden los nombres de los equipos. De esta forma, desde aquí, desde recargar, se mantienen los nombres de los equipos. Podemos compartir este concurso con este botón de aquí abajo. Vamos a hacer scroll para abajo. Y este enlace lo podemos pegar en nuestra clase de Google Classroom, enviarlo por correo electrónico, generar un código QR o bien dirigirnos hacia la hoja de cálculo original, que la tenemos abierta aquí arriba, ¿de acuerdo? Si hacemos clic, por ejemplo, aquí en la opción de crear un código QR, desde aquí nos llevará directamente a este tablero, ¿vale? Si lo escaneamos nos lleva a este tablero. Además, te voy a dar un par de consejos antes de terminar, que son los siguientes. Puedes guardártelo en marcadores, aquí en el botón de la estrella. Eliges el nombre que quieres darle, por ejemplo, concurso de quinto y la carpeta donde quieres que esté hecho. De esta forma, cuando abras una nueva pestaña, tendrás aquí directamente accesible, en la barra de marcadores, tu concurso de televisión. Por otra parte, es importante también que coloques de forma organizada tu archivo, tu hoja de cálculo con la que has creado este concurso. Para ello, simplemente aquí en la hoja de cálculo, asegúrate de darle un nombre apropiado, por ejemplo, concurso de quinto, y hacer clic en el botón de mover para llevarlo a la carpeta o subcarpeta que desees. ¿Quieres seguir mejorando tu competencia docente? Entra en mis cursos, te dejo el enlace aquí arriba para que puedas acceder a ellos, deja tu me gusta y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. A continuación, te dejo por aquí algunos vídeos que creo que te pueden interesar. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, ¡que la innovación te acompañe! ¡Gracias!